Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Héctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Holguín. Le hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección. Por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es lunes, primero de julio, son las 9 de la mañana. Estamos aquí, como digo yo, en la frontera entre Pueblo Nuevo y Villanueva 3. Esa calle que viene de ahí es la que viene desde allá, desde la placita, y pasa por la pantalla a 28, si mal no recuerdo. Bueno, amigos, quiero decirles que estoy acatarrado, por eso no le hice video ayer, desde el sábado, desde el viernes por la noche ya me sentía mal. Fui al viaje a Bayamo ya porque era un compromiso y no podía posponer. Estaban esperando la mercancía que yo llevo para la venta, pero ya llegué y tuve que coger cama. Y el domingo no pude levantarme, ya hoy más o menos parece que los dolores se fueron. Así que me disculpo por ustedes, pero bueno, apenas que ya pueda voy a seguir con los videos que tengo pendientes, no se preocupen, yo voy a complacerlos a todos y voy a hacer los videos. Solo les pido que tengan paciencia. Y bueno, saludando a nuestro amigo Jonathan. Jonathan, feliz semana para ti y tus padres. Bendiciones. Igual que para todos los suscriptores, que esta semana sea llena de salud y cosas buenas. Miren, este es el Policlínico Pedro del Toro de Pueblo Nuevo. Ahí, semi internado Ronald Dala. Y aquí, la secundaria Alberto Sosa y ahora una parte que cumple el universitario. Vean que buenas ventas. Se ve en perfecto estado la mercancía ahí. De calidad. Ahora yo compré un aguacate en el mercadito de ahí, de la pantalla. En el del estado. Aguacate verde, 120 pesos. Y esperar que se madure, ¿no? Todavía no he visto la venta en la calle. Para que la vean, entonces les digo a ustedes. Entonces la mano guineo que aquí afuera está, 150 pesos. Ahí compré una mano en 80, ¿no? La mitad. Aquí vinimos y hicimos un videito de un suscriptor. De la calle Dode, por lo nuevo. Aquí arriba. Segunda planta. Bueno, esta casa era una casa muy famosa aquí en Pueblo Nuevo. Era la casa de los Pachecos. Ahora creo que esta casa, no sé si la venderían o qué sería. Ahora va a hacer una iglesia. Eso cuando empiezan las actividades. Yo ahí por la tarde, allá donde vivimos nosotros, después de la pantalla en calle 13, se siente como si estuviera ahí. Bueno, para esto lo que estamos tomando es mucho limón con miel. Ni alguna pastilla que hay. Podemos encontrar. Miren aquí las ventas. Entonces, hay una cosa muy peligrosa con estas enfermedades que uno no sabe lo que es. Entonces, el dengue está golpeando duro aquí. Pero ahora este dengue, después del octavo día, no sé, el quinto día de la enfermedad, no sé cuál día será. Entonces, es que te complicas más. El último día es que te complica. Ya te sale el RA y todo. Y tú piensas que ya se te fue el malestar. Y entonces, si te pones a hacer ejercicio físico, colapsan algunos organismos, riñones, pulmón, corazón. Fíjese si es malo. Y también te puede atacar la cabeza. Te da una inflamación. Te pone en un estado de coma. Y ya después de la muerte. Entonces, hay personas que no saben eso. Y hacen los ejercicios físicos. Así le pasó a una compañera de trabajo. Que ahí está ingresada en el clínico. Pero bueno, está mejor. Está mucho mejor ya. Gracias a Dios. Y esperemos que se recupere del todo. Yo estoy mirando, estoy observando. Llevo tres días. Si nada más que me salga el RA, pues entonces habrá que descansar. Por ahora me siento nada más lo que es el catarro, la gripe. Ya los dolores se me quitaron. Estamos en la carretera que va para el valle. De este lado derecho está Hilda Torres y el izquierdo Villanueva 1. Miren ese cartel pollo. 360 pesos la libra. Llevo compré a 3.70. Y no sale a nada. No sale a nada. Qué miroOL. Muchas gracias. el parquecito de villanueva 1 muchas vendas ahí están las motorinas con su música tengo que venir por aquí por esta calle un señor que solda ahí para el problema de la llanta lo estoy dejando y dejando hasta que no acabe con los rayos de nuevo entonces no vengo tengo que hacer un tiempo y venir bueno a todos los suscriptores ya llegamos a los 3000 se me había olvidado esa parte hacemos 3008 muchas gracias a ustedes pues gracias a ustedes que podemos seguir creciendo y gracias a ustedes porque este canal ha ido en aumento poco a poco no no vamos con prisa pero bueno ahí vamos haciendo lo que se puede darle las gracias y las bendiciones a todos lo que de una manera u otra han colaborado con el canal también a los que simplemente ven el vídeo muchas gracias estamos ahora aquí a la entrada de villanueva 3 aquí está la escuela enfermería para aquí a la izquierda es un barrio allá adentro todo eso es unas cuantas casas con muchas matas de frutales de viandas como vivir en la ciudad pero vivir en el campo también allí hay una venta material de la construcción este es el centro de meterología2 bueno dicen que se acerca un hagan así que estaba llegando al arco en las villas menores ojalá y si no cause muerte los baños se recuperan aunque quede todo destrozado pero uno lo recupera bueno para allá sigue para el cementerio nosotros vamos acá para el clín imagínate esas pequeñitas islas ahí en el mar caribe y ese huracán categoría 4 pasándole por arriba a todas esas islas hay que seguir la trayectoria a ver qué nos toca a nosotros por ahora todo da que se va por el caribe por el mar caribe vamos a ver y aquí ya estamos en frente al clínico la candonguita del clínico un saludo para nuestros suscriptores que nos pidieron ahí el videíto jovanie ahí tienes para que veas tu antiguo negocio ahí están los coches los coquitos esto también pertenece al clínico eso ha pasado por mucho se diría por muchas partes de diagnósticos de enfermedades ha sido de todo un poco y el clínico y la rotonda y por ese trillo para allá salimos allá a la carretera del mirador más abajo de la policía por allá mucho más bueno muchas gracias a todos por seguirse suscribiendo seguir compartiendo dándose like pueden hacer el comentario no correr el vídeo gracias a los que nos han recargado gracias a ustedes podemos seguir haciendo estos videíto también nos pueden ayudar con un super chavo haciéndose miembro del canal para las personas que preguntan por la cuenta de sella si la tengo y también tengo la mlc por eso al privado mi teléfono 50 11 05 50 ahí se contactan conmigo y yo les doy los números muchas gracias a los guineros ausentes dentro y fuera del país y a los extranjeros que nos ven muchas gracias a todos por seguir viendo este canal y querer ayudarnos a mejorar cada día más esta es la sede de Celia Sánchez Manduley de la Universidad de Holguín Antigua Trabajadores Sociales hicimos un videíto para un amigo venezolano espero que les haya gustado bueno ya las fuerzas no me dan para seguir así que vamos a dejarlo hasta aquí pasen buen día que esta semana sea llena de salud paz y tranquilidad para todos